¡Diamantito! 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 ¡Ay, voy a comprar café! ¡No toques el play 3! ¡No toques el play 3! ¡Vale! ¡Maldito trolley! ¡Uff! Voy a la mina a picar diaman... ¡Ups! ¡Que te dije! ¡Se me olvidó! ¡Pues te quedas sin chocolate! ¡Diamantito! ¡Diamantito! ¡Ay! ¡Me voy a por galletas! ¡No toques el Wii! ¡Pero! ¡No toques el Wii! ¡Solito en casita! ¡Sanmimo! ¡Que te dije! ¡No se! ¡Perro desobediente! ¡Diamantito! ¡Diamantito! ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡No toques el Xbox! ¡Ehm! ¡No toques el Xbox! ¡Vale! ¡Quiero oro para Ambroz! ¡No trolley! ¡No te enfades! ¡Perro estúpido! No toques el Nintendo disciplines ¡Coño leía! ¡No es que lo tengo que verlo. ¡Neaters para Ambroz. ¡El oro paraords.